Nos hacían falta un par de incisos del ejercicio de Ponchón Zavarit. Ya habían sido demasiado conceptos en el video previo, así que decidí dividirlo. Lo que nos preguntan ahora son los flujos L0, que es este que tengo aquí dibujado, L1, L2, que aquí no aparecen, serían flujos de líquido que aparecen de las etapas 1 y 2, es decir, aquí un poquito más abajo. Pero de igual manera nos piden los flujos V1, V2, V3, es decir, los vapores que saldrán de las etapas 1, 2 y 3. ¿Cómo le hacemos para obtener estos flujos en distintas posiciones de la columna? En principio, de donde vamos a partir es la relación de reflujo. Esta relación de reflujo fue un dato en el inciso D. En el inciso D nos pidieron calcular el número de etapas teóricas si esta relación de reflujo tenía valor de 2. Así que de ahí viene este término de aquí, L0 sobre D es igual a 2. Este término de aquí, el destilado, lo conocemos desde el balance que nosotros hicimos en el inciso A. Aquí nosotros concluimos que el flujo de D que íbamos a tener era de 0.33 kg por segundo. Por lo tanto, si yo conozco el valor de reflujo, puedo despejar tranquilamente cuál es el valor de L0. Esto sería L0 sobre 0.33 es igual a 2. Despejo y por lo tanto L0 es 0.66 kg por segundo. La relación de aquí abajo viene tal cual de la imagen que les estoy mostrando aquí. Tengo como salida destilado y L0, salidas del condensador, entradas, es el flujo vapor 1. L0 es este valor de aquí. El destilado lo tomé del inciso A, vale 0.33 kg por segundo. Por lo tanto, el valor de vapor 1, pues es simplemente esta operación simple, esta suma. 0.66 menos 0.33 es igual a 0.99 kg por segundo. Ok, ahora para obtener esta relación de aquí, lo que hice fue que delimité la etapa 1. Es este segmento verde que agregué aquí. Y si ahora tomo en cuenta el balance completo, que sería todo esto. Este de aquí, que es el destilado, y este de aquí, que es L1, serían salidas. Y la única entrada de mi sistema sería vapor 2. Hay que recordar la nomenclatura, está relacionada con la etapa de la cual sale cada uno de los flujos. De la etapa 1 va a salir por gravedad hacia abajo el líquido sub 1, mientras que de la etapa 2, que aquí no estoy dibujando, saldría el vapor sub 2. De esta relación, el único valor conocido es de 0.33 kg por segundo. ¿Cómo le hacemos para poder obtener estos flujos L1, B2? Al iniciar la explicación del método Ponchon-Savarit, hicimos referencia a la regla de la palanca. La regla de la palanca se podía describir como estas relaciones de momentum, que son fuerza por brazo de palanca de cada uno de los lados con referencia al punto de apoyo. Y lo que dijimos es que estas expresiones son análogas a lo que terminamos haciendo si tenemos tres elementos presentes en nuestro diagrama de Ponchon-Savarit. Aquí yo les había aclarado, esto es lo mismo que decir fuerza de A entre fuerza de B, y la razón por la cual en este apunte, en lugar de escribir fuerzas, lo escribo como A y B, estas mismas A y B, son en realidad flujos. Lo que quiere decir es que yo puedo encontrar una relación entre estos flujos másicos viendo cómo se comporta mi gráfico. ¿Cuál gráfico? Bueno, pues en este caso es el gráfico que tengo aquí arriba, donde los segmentos B, C son tal cual este segmento de aquí, mientras el segmento AC es este segmento de acá, del punto A al punto C. Si yo me traigo este mismo concepto al diagrama de Ponchon-Savarit, es importante identificar en mi diagrama Ponchon-Savarit que este de aquí arriba, que es el punto operante, es el punto D. Aquí es donde está descrita la entalpía del destilado. Y por otro lado, conectado por la misma línea, paso por vapor sub 2 y líquido sub 1. Eso quiere decir que yo puedo trabajar con el flujo líquido sub 1, el flujo, el flujo vapor sub 2, el flujo destilado, tomando en cuenta estos segmentos de línea, que serían el segmento que conecta D con B sub 2 y el segmento que conecta B sub 2 con L1. El punto de apoyo, en este caso, es el punto B sub 2. Cuando digo punto de apoyo, lo que estoy diciendo es que estoy haciendo una analogía tal cual con la regla de la palanca. En el ejemplo previo, este decía A, este decía B y el punto de apoyo decía C. En este caso, el punto de apoyo se llama B sub 2. De un lado tengo L sub 1 y del otro tengo el destilado. Por lo tanto, yo puedo relacionar el flujo L sub 1 y su brazo de palanca, que sería este segmento, L sub 1, B2. Y del otro lado, el flujo D y el brazo de palanca, que sería este segmento de aquí, de A, B sub 2. De tal suerte que yo puedo identificar una relación de flujos L1 sobre D es igual a el segmento de A, B sub 2 entre el segmento L1 A, B sub 2. Que esto es exactamente lo mismo que tengo escrito aquí abajo. Esta sustitución que aparece aquí a la derecha, estos son centímetros. En realidad, lo que yo hice para resolver este problema implicó que este gráfico yo lo tuviera impreso físicamente y físicamente yo midiera este segmento. Desde D a B sub 2 y luego el segmento de B sub 2 a L1. Para mí, esas medidas eran 8.2 centímetros y 4.8 centímetros. Obviamente, estas medidas van a cambiar dependiendo del tamaño del gráfico que yo tenga. Pero la relación entre estas distancias debería mantenerse constante, aunque tu gráfico sea más pequeño o sea más grande que el mío. La división de estas distancias da 1.95 y este 1.95 es también la relación entre estos dos flujos. Por lo tanto, y como conozco el flujo D, puedo despejar a partir de aquí el flujo L sub 1 que para mí es .64 kilogramos por segundo. Y una vez que conozco L sub 1, como sí conozco D, puedo resolver el flujo B sub 2. Eso mismo lo puedo ir replicando para obtener luego el flujo L sub 2 y el vapor 3. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Pues voy a tener que considerar la siguiente etapa. Dibujo la etapa 2. Voy a tener un líquido L sub 2 y un vapor sub 3. El balance entre todos estos elementos me dice que salidas son destilado y L sub 2. Destilado y L sub 2. Y la entrada es el vapor sub 3. Y luego voy a revisar qué línea me conecta destilado, vapor sub 3 y líquido sub 2. Aquí en mi gráfico de ponchón sabarit. tendría que ser la línea que sigue este punto de aquí tendría que ser L sub 2. Este vapor tendría que ser vapor sub 3. Y el punto de arriba ese no cambia y se sigue siendo destilado. Esta línea recta que conecta destilado, vapor sub 3 y líquido sub 2 es ahora la que yo voy a utilizar para la regla de la palanca. En este caso pues simplemente voy a cambiar etiquetas. El punto de apoyo ahora se llama vapor sub 3 y del otro extremo tengo líquido sub 2. Por lo tanto el flujo líquido sub 2 está relacionado con este brazo de palanca que es el segmento L2 a B3. Y del otro lado tengo el flujo destilado y este segmento de mi brazo de palanca es D a B3. Por lo tanto yo puedo obtener una relación entre estos flujos L sub 2 sobre destilado segmento destilado a B sub 3 que es este de acá entre L sub 2 a B sub 3. Esta expresión de aquí es la misma que yo tengo abajo. Esta de acá. Y lo que tengo que hacer de nuevo es medir estos segmentos de recta de el punto D al punto de apoyo que sería desde aquí arriba hasta acá y luego de B sub 3 hasta L sub 2. En mi gráfico en papel esto mide 8 centímetros para la parte superior 4.4 para la parte inferior. La relación es así se tiene que conservar no importa si tu gráfico o el mío son de tamaño distinto y es 1.82 a partir de esta relación y teniendo como valor conocido D yo puedo despejar L sub 2 conociendo L sub 2 y el destilado puedo obtener el valor del vapor sub 3 y si yo quisiera podría seguir ahora con L sub 3 vapor sub 4 etc. etc. de manera que yo puedo obtener cuáles son los flujos en cada una de las etapas. Finalmente la última pregunta de este ejercicio es cuál es la capacidad de los intercambiadores de calor que yo tendría en esta columna de destilación el condensador y la caldera. Este 740 yo lo obtuve del gráfico según yo esto mide 740 kilocalorías por kilogramos hay que recordar que es esta ubicación de aquí arriba aquí tengo por un lado la entalpía del destilado y por el otro esta relación que tal cual es el condensador entre el flujo del destilado esta es mi incógnita este valor H sub D que es la entalpía del destilado es idéntica a la entalpía de este líquido hay que recordar que de este condensador sale un solo tipo de flujo en concentración y en entalpía lo único que tengo aquí es una relación de válvulas para que cierta cantidad del flujo se venga para acá para mi destilado y otra cantidad se venga para acá pero en composición ni entalpía son idénticos por lo tanto el valor H sub 0 yo ya lo había ubicado aquí es este valor de aquí abajo y eso quiere decir que sin mayor problema yo puedo despejar cuál es el valor Q sub D y esto es igual a 690 kilocalorías por kilogramos como si conozco el flujo del destilado puedo despejar tranquilamente y lo puedo convertir a watts porque simplemente es más fácil manejar esas unidades en el otro punto operante el que está relacionado con la caldera el punto operante está relacionado con esta entalpía la entalpía de las colas de destilación y este de aquí donde QW mayúscula es el calor de la retorta entre el flujo W de la lectura de mi gráfico yo debo obtener esta entalpía que bueno aquí en mi en mi gráfico no se nota pero en realidad en el que hice en papel pues aquí tuve que trazar los puntos distintos para poder hacer las lecturas ¿no? menos 100 menos 200 etcétera como estos son métodos gráficos a veces sí discrepamos un poquito en las lecturas para mí esta posición tenía una entalpía de menos 510 kilocalorías por kilogramo esta entalpía es la línea de ebullición en la concentración que voy a obtener en las colas de destilación y eso quiere decir que en esta concentración me voy a ir a hacer la lectura aquí en la línea de ebullición de la presión específica de mi problema para mí estos son como 98 kilocalorías por kilogramo por lo tanto QW es igual a HW más 510 que en este caso me da 608 kilocalorías por kilogramo este valor de W yo ya lo tenía otra vez desde el inciso A que es mi balance general yo ya había concluido que era .47 kilogramos por segundo así que simplemente necesito despejar para obtener el calor que se le tiene que estar suministrando a la caldera para que funcione este sistema estos dos valores condensador y caldera son la parte más costosa de operar una columna de destilación y bueno de manera específica yo podía todavía seguir trabajando estas son las ecuaciones que aprendemos en nuestro curso de transferencia de calor estas me sirven para determinar exactamente cuánto flujo másico voy a necesitar de vapor vivo y aquí cuánto flujo de refrigerante tendría que estar introduciendo y con esto concluimos este segundo método gráfico para destilación binaria que es ponchón sabarita y lo hará que es lo hará que es el lo hará que es lo hará que es es Gracias por ver el video.